Ahora sí quiero escuchar un tema romántico de fondo, ¿verdad? ¿Qué podemos elegir para estas ocasiones? ¿Sin Bandera? Yo creo que Sin Bandera estuvo... A mí me gusta ese tema, no, ¿Cuándo me enamoro? ¿De Sin Bandera? No, Sin Bandera, de Juan Luis Guerra. Ah, de Juan Luis Guerra. ¿De Juan Luis Guerra? ¿Cuándo me enamoro? ¿Sí? Algo así, ¿eh? Recién estaba tocando, compañero, ¿por qué pido ese tema? Estamos hablando de Sin Bandera y me salí con Cuando me enamoro. Pero es el tema que me gusta. Yo te pregunto nomás qué tipo de temas elige para un día como hoy, por ejemplo. Y por eso te digo, Sin Bandera, está Ricardo Montaner, tenés canciones Luis Miguel. Bueno, y ahí lo que yo salté y te dije, a mí me gusta este tema de fondo. Ah, me estaba sonando de fondo. ¿Cuándo me enamoraste? Y Enrique Iglesia. Ahí está. Ahí lo veo, Juan Luis Guerra también. Ponemos un poco. Tiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro. ¿Por qué le haces este tema? Por favor, ¿quién más que nuestro compañero enamorado que está haciendo una especie de ritual? Mirá lo que hace. Él parece que robó un colibrí también, Judit. Mirá un poco. ¿Qué es lo que vos estás haciendo? ¿Anisene algún ritual para hoy, Fabián? No, creo que vos seas ese tipo de recursos ahí. Qué grande, Fabián. ¿Papi? No, sabes que Judit te comentó que hay un poco de viento. ¿Y por qué son tres velas? ¿Para tres personas distintas? ¿Me estás escuchando? ¿Qué es lo que está prendiendo las velas? Lo que quiero saber. Dice, ¿eh? En medio del viento. Resulta que hay viento y no quiero que se apaguen las velas del amor. ¿Por qué le estoy prendiendo velas, señoras y señores, compañeros, aquí a San Valentín? ¿Sabes por qué? Porque estoy en el paseo de los enamorados. ¿Por qué tres velas, Fabián, y no completo? Por favor, que no se me apague porque tengo esperanza, güey. Porque tres velas es la que yo traje, ¿verdad? Había sido, son seis los lugares para encender velas, pero seis para mí que ya es demasiado, ¿verdad? Hay mucho viento también, Fabián. Creo que no fue un buen colario. Yo estoy. El que elegiste, ¿eh? Ahí está. Sí, pero es el 14, recién terminó la lluvia en Encarnación, por fin llegó la lluvia. Y San Valentín está aquí en el paseo de los enamorados de la ciudad de Encarnación. Este fue traído de allá de Europa, instalaron en este lugar hace dos años aproximadamente. Y este punto turístico de Encarnación, Judith, yo creo que llegaste a visitar alguna vez. El paseo de los enamorados está llena de lindas, maravillosas y emocionantes historias. Fabi, vos sabés que en todo ese tiempo que vi en Encarnación nunca visité ese lugar. Así que mostrame así rapidito que es lo que podemos ver, porque la verdad que para mí algo no me veo. Entonces, para la gente también seguramente, ¿eh? Bueno, el paseo de los enamorados está en el barrio San Pedro de Encarnación y como pueden observar, todos estos pasillos están hechos con trabajos de los vecinos y algunos que vinieron de otros lugares de aquí de Encarnación. ¿Para qué? Para que esto que anteriormente era una zona totalmente desolada se transforme en un atractivo turístico muy importante de Encarnación. Lo llaman el paseo de los enamorados porque, según la historia, algunas parejitas después de salir de la escuela venían en este sector donde estaba un poco más oculto. Y se agarraban de las manitos, conversaban, habían los famosos besitos de por medio. Entonces, voy a aplaudir un poquito acá. Hola, hola, hola. Están aquí mis entrevistas. Vení un ratito, por favor. Bueno, y les voy a mostrar. Cuando se empezó a construir esto, vemos que los vecinos construían algo que para ellos era importante en ese momento. Como una abuela puso el piecito de su nieto, dibujó ahí y quedó plasmado. Una mujer que estaba embarazada anteriormente, en esa época, dibujó acá el bebé dentro de un corazón. Y actualmente, ¿cuántos años tiene ese bebé que está dibujado ahí? Cuatro años. Cuatro años. Yo estaba embarazada de seis meses cuando dibujamos. El señor Rubén Sicora dibujó y yo pegué todas las piedritas. Y cuando eso, ni nombre todavía tenía mi bebé, ¿verdad? Y ahora tiene cuatro años y se llama Samuel. Qué gusto. Todo este trayecto, son tres a cuatro cuadras, están llenas de dibujos, siempre con historia. Siempre con historia. Cada familia plasmó en cada recuadro, en cada corazón, su historia, ¿verdad? Tenemos varios vecinos que están, que escribieron su historia, gracias a este paseo, ¿verdad? Cada uno tiene después que contarle a sus nietos y bisnietos. Muchas gracias por tu tiempo. Dale, a ustedes por la visita, bienvenido. Y le esperamos a los turistas también para que conozcan este lugar. Excelente. Compañeros, es un potencial atractivo turístico actualmente del sur del país, el paseo de los enamorados. Yo me voy a cuidar las velas que le prendí a San Valente. Rápido, antes que se apague, Fabi. Gracias. Muy lindo recorrido. Chao, chao. Chao, compañero.